¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo más de tu programa Cevita RetroGamers! ¡Bien! Y antes que comencemos, el día de hoy quiero saludar a las personas que comentaron en el video anterior sobre el contra. Saludos para Paulita Vergara, ahí está enfermita, bueno ojalá se mejore. Así que un cálido abrazo para que te mejores, ¿ya? Sigamos, pues. A Diego Valdenegro, al Team Poltergeist, tenemos a Vladimir Díaz, un gran artista, el Vlad, a Chakanatkei, Mundo Con, y a Gualdemar España. ¡Ahora sí! ¡Comencemos con el video! ¡A la vuelta! Bien amigos, ya estamos en el capítulo número 10 de Cevita RetroGamers de Cevita RetroGamers un gameplay del Street Fighter 2. ¡Ah! Pensaron que iba a decir otra cosa. ¡A la vuelta! Esa era mi idea chiquillo. Ya, por eso quise hacer esto con el tema de las apuestas. Y hablando del tema del fútbol, hoy quisiera hacer un nuevo desafío del Pro Evolution Soccer 2022. El día de hoy voy a utilizar nuevamente este juego. ¿Ya? El que demostré en el capítulo 6. ¿Ya? Pero esta vez voy a hacer el desafío de Chile-Uruguay. ¿Ya? Así que quiero que hagan lo mismo. Que hagan sus apuestas. ¿Ya? Pero esta vez voy a apostar yo primero y voy a dar mi resultado como lo hice aquella vez. ¿Sí? Así que vamos al Play 2. Y por supuesto a la capturadora. ¡Vamos para allá! Bien amigos, ya estamos acá en la capturadora. Así que vamos a encender el Play 2. Y por supuesto a la capturadora. Y por supuesto a la capturadora. Y por supuesto a la capturadora. Así que espero que haya ganado el El Street Fighter II puede ser de Super Nintendo o el de Sega, tengo entendido que está el de Sega también Pero lo que importa es que sea en un formato original Yo no tengo ninguna de esas dos consolas pero tarde o temprano las voy a tener Para hacerles el gameplay al ganador Yo quiero aprovechar de mandar un saludo a Javiera Galvez Que por problemas no puede comentar el video, así que me pido un saludo por interno Así que se lo hago llegar a través del video Así que comencemos Ahora vamos a seleccionar Chile Y acá vamos a seleccionar Uruguay Acá está, Uruguay Perfecto Las camisetas de Chile Es rojo con pantalón azul La de Uruguay Será Camiseta celeste Pantalón negro Bueno 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 Bueno, que comience el partido señores Bueno, vamos a ver Como comience el partido Soy su servidor Cristian Martinoli Aquí me acompaña Luisito García Señor Martinoli, estoy ya harto de verlo todos los días y a todas horas Pero bueno, nos pagan por esta chamba, mi hermano, que empiece el partido Doctor, estando ya en el juego, ¿cómo crees que se desarrolle? Lo más interesante del partido, señor Martinoli, hoy va a ser la línea defensiva En este partido es muy importante contar con una sólida defensiva En el aspecto físico y en el emocional Va a ser muy interesante ver de qué manera presionas adelante cada defensor 90 minutos de fútbol que nos esperan con este ambientazo impresionante ¡Viva Chile! 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 ¡Ojo que la tiene! Alejo el peligro Isla Justo su especialidad Abraza que le ajo ¡No se emociona señor García! ¡Fue por afuera! ¡Qué buen disparo! ¡No bueno! Los seguidores están decepcionadísimos Con ese disparo Bueno, ya veo que usted No está solo en este mundo Mi estimado Martinal Creo que este señor Podría jugar en equipo con usted Porque le pega igual de feo que vos El balón es de ellos en esa zona El portero otra vez tiene el balón Eugenio Mena Gran esfuerzo defensivo Lo están haciendo bien Valverde ¡Todavía siguen atacando! ¡Ahí está el tiro! Valverde Devuelve el balón ¡Nández! Gana posesión del balón ¡Ojo con esta! Mueven por el sector de la banda Puede venir el centro Mucha vista Tira el guardameta El balón se va desviado ¡Tiene el gol! ¡Peligro! ¡Y prueba de nuevo! ¡Señor García! Saluda a sus cuates en la tribuna La defensiva se distrajo por un momento Señor Martinoli Y este hombre aprovechó Y disparó desde esa distancia Aunque salió desviando ¡Betancú! ¡Se viene la anotación! ¡El balón está dentro del poco! El técnico no se puede sonreír Aunque sea por un momento Su equipo anota en el primer tiempo ¡Qué control de la pelota! Parece que la trae atada a los pies ¡Pocos estadios en el mundo Son tan ruidosos como este! ¡Vaya fenómenos en la tribuna que tenemos! ¡Espectacular! ¡Vaya fenómenos en la tribuna que tenemos! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Será saque de arco! ¡Saque de meta! ¡Estamos a punto de llegar a la primera media hora de juego! ¡Busca marcar! ¡Impacto que rebasa el poste mayor! Una arremetida vital de la defensa ¡Entra en el área! ¡El balón pasó muy cerca! Este tipo, señor Martinoli Sin duda, se apresuró a sacar el disparo Pudo haberse acomodado bien Incluso, pudo haberse acercado un poco más a portería para pegar ¡Ojo que la tiene! ¡Dispara! ¡No la pudo haberse acercado un poco más a portería para que la defensa que apareció! ¡No la pudo haberse acercado un poco más a portería para que la defensa que apareció! ¡Vamos por más impresionante! ¡Tiene el gol! ¡Y tira! ¡El portero sin complicaciones rechaza hacia tiro de esquina! ¡La tocó y no más! ¡Peligro! ¡La pelota se va muy desviada! ¡Ah, bueno! No entendí nunca por qué no prefirió dar el pase al hombre que estaba libre Para crear una jugada de mayor peligro Este tipo confía mucho en sí mismo ¡Esta es una muy buena defensa! ¡Dispara! ¡Ah, qué es eso! ¡Incomentable! ¡Qué manera de pegar a la pelota de este tipo! Amenazaba con vencer al portero Pero al final le faltó precisión Ligeramente desviado el remoto ¡No, no entró! ¡Por favor, hazla bien! ¡El despeje del guardamete envió la pelota a córner! ¡Mueven rápido! ¡El asistente levantó la bandera! ¡Se hallaba en posición adelantada! ¡Suena el silbatazo! ¡Es momento del mediotiempo! Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad Y sobre todo con el resultado Pero queda la segunda parte Y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad La diferencia solamente es de un gol Así que el segundo tiempo puede ser magnífico ¡Pietro y 10! Hemos terminado el primer tiempo Vamos a continuar con el segundo tiempo Comienzan la segunda parte Llegan al campo con la misión de mantener la ventaja ¡Valverde! Le gana limpiamente el balón ¡Esta es muy buena! ¡La pelota pasa por arriba de la portería! A este tipo no puedes permitirle ni un solo espacio Tiene la potencia y la precisión Para clavar goles desde esa distancia En esta ocasión Por poco, pero por poco mete gol Justo su especialidad ¡Ese balón va un poquito alto! ¡Qué buen susto le metió el portero, señor Martinole! Nadie esperaba que la intentara desde esa posición El guardameta ya se había lanzado Pero la pelota para su fortuna empezó a abrirse ¡Gana limpiamente la pelota! Queda claro que así no era la jugada ¡Entra en el área! ¡La pelota pasa por arriba de la portería! Era un buen intento pegarle desde ahí Pero le salió espantoso Esto es un aviso para los defensas Hay que salir a achicar O obligar al mal pase ¡Esta es muy buena! ¡Ahí está el impacto! ¡Parecía gol! Estoy cierto que la pelota hizo un pequeño brinco Justo antes de que este hombre la impactara Llevaba mucha potencia Pero se abrió bastante Y el portero ni se inmutó Se viene la notación ¡Ay caray! Se fue la última fila de inmueble A este tipo no puedes permitirle ni un solo espacio Tiene la potencia y la precisión Para clavar goles desde esa distancia En esta ocasión Por poco, pero por poco mete gol ¡Se mete al área! ¡Fierrazo! ¡Vaya tiro tan infame! ¡Y a quien le cobramos las luces! Una verdadera bazooka lo que tiene este jugador en la pierna Le pegó con gran convicción y con furia la pelota Esta vez no tuvo suerte Estaba en fuera de lugar Y los defensas contra ellos Habrán sentido la línea al saberlo ¡Esto termina en gol seguro! Bueno, ya veo que usted no está solo en este mundo Mi estimado Martín Albi Creo que a este señor podría jugar en equipo con usted Porque le pega igual de feo que vos ¡Le pegó! ¡Mira nada más qué tiro! ¡No puede ser que le paguen a este muchacho, señor García! Aguanta la pelota y también soporta los embates defensivos ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Lo podíamos ver sudando la gota gorda Pero al final no se dejó y sacó adelante su jugada Este gol fue maravilloso La afición está de pie Y el futbolista que lo consiguió Sencillamente es un dios Los aficionados se ponen como locos ¡No aceptarán ya más goles! ¡Es lo que le gritan a sus jugadores! ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Ahí está el gol, amigos! El ídolo acaba de matar y sabe cómo es un estupendo A ver, señor García, aunque un vuelto ¡Bum! 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 No puede haber más destinos como este Especialmente después de haber marcado un gol Y logrado el empate El castigo ha sido justo porque están muy distraídos ¡Gracias! 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 Luis Suárez, le quita la pelota, Luis Suárez, atención que viene el gol, han transcurrido casi 75 minutos de partido, la defensa tiene que replegarse, la va a meter, dispara, ¡qué gol, señoras y señores, qué gol! Así es amigos, ahora puede sentirse gol baja la tensión de los jugadores, y es gran persona. Tomó la regla de la situación, si perdía a sus compañeros, no iban a estar muy contentos. ¡No hay falta y gana la pelota! ¡Intenta anotar! ¡Esto no pudo ser, el balón se fue desviado! ¡Qué potencia tiene este tipo en las piernas, señor Martinoli! El balón trazó una línea casi recta de la fuerza que llevaba el disparo. ¡A punto de anotar! ¡Oh no! ¿A dónde la va a mandar este muchacho? La defensiva se distrajo por un momento, señor Martinoli, y este hombre aprovechó y disparó desde esa distancia, aunque salió desviado. ¡Por favor, hazla bien! ¡La intenta! ¡Esa pelota pasa cerca del palo derecho! Creo que es momento de cambiar esos huaraches que utilizas como zapatos de fútbol, mi hermano. Le pegaste realmente mal a la pelota. ¡Se mete al área! ¡Ahí va! ¡Ah, caray! ¡Se fue la última fila de inmueble! ¡Qué potencia tiene este tipo en las piernas, señor Martinoli! El balón trazó una línea casi recta de la fuerza que llevaba el disparo. ¡La va a meter! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Tan fácil como que no se le puede dejar ni un rinconcito a este jugador, ya que tiene clase mundial. ¡Alexi Sánchez! ¡Alexi Sánchez! ¡Alexi Sánchez! ¡Atención que viene el gol! ¡Otro disparo! ¡No puede ser! ¡Incomentable disparo! Era un buen intento pegarle desde ahí, pero le salió espantoso. Esto es un aviso para los defensas. Hay que salir a achicar o obligar al mal paso. ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡El guardameta no pudo tomar la pelota y prefirió sacarla al tiro de esquina! ¡Ya tocó ahí nomás! ¡Dispara! ¡Señor García! ¡Saluda a sus cuates en la tribuna! ¡Esta era la jugada de Klaa! ¡Si se hubiera notado el gol, el partido prácticamente se habría terminado y habrían ganado! ¡Cabani! ¡Suena el pitido final! ¡Se acabó el partido! ¡Han conseguido la victoria porque han sido muy superiores! ¡Un excelente partido de perfecta ejecución que habrá dejado eufóricos a los aficionados y también al entrenador! ¡Señor Martinoli, como usted y como yo, estos tipos hoy desparramaron talento. ¡Muy bien jugado! ¡La victoria del día de hoy vino de la mano de un fútbol de primera calidad y una grandísima actitud positiva! ¡A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia! ¡Que tengan muy buenas noches! Corrección, era actitud mental positiva. Palabras de Olga Iturra, del Colegio Santa Lucía. Bueno, con mucho cariño. Bueno, como ya se dan cuenta, Chile ganó... O sea, mi pronóstico es Chile 3-2 a Uruguay. Así que, chiquillos, comenten sus apuestas más el juego que desean. Que si yo hiciera un gameplay, así como lo hizo esta persona del Street Fighter, tienen que hacer lo mismo. ¿Ya? Así que, somos chiquillos. Bueno, ya... Ya... Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana... Para un nuevo capítulo más... De Cevita Retro Gamers. ¿Ya? Así que... Esos chiquillos. Comenten... Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Denle like al video si les gustó. ¿Ya? Y pueden compartir el video con sus amigos. ¿Ya? Así que... Esos chiquillos. Buenos días, buenas noches... O buenas tardes, según la hora que estén viendo el video. ¿Ya? Un abrazo. Chao, chao.